¿Quién estaba aquí? ¿Forerín? ¿Está por ahí? Hola, profe. ¿Forerín? ¿Forerín? ¿Aquí, profe? Comparte pantalla rápido, papu. Bueno, en la era proteozoica empezaron a generarse las células complejas, o sea, las eucariotas. Y la Tierra bajó mucho más su temperatura en comparación al arqueano. Y empezaron a existir unas criaturas pluricelulares. En la paleozoica, paleozoica, lo siento, ya empezaron a existir muchas más especies de animales complejos. Y empezaron a existir anfibios, empezaron a existir los reptiles. Y, por ejemplo, en la imagen podemos apreciar un lagarto prehistórico. Una libélula, que, por cierto, en esa época su tamaño era mucho mayor. Y, pues, sí. Un pez. Uy. ¿Prope? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, qué pena, es que llamaron acá a la casa, muchachos, era mío el teléfono. En la época, ya ahora pasamos a la época mesozoica, en la que empezaron a existir especies como los dinosaurios. Y que se dividen en tres etapas, el triásico, el jurásico y el cretásico. ¿Listo? ¿Listo? Y ahora pasamos a la cenozoica, en la que empiezan a existir animales mamíferos. Algunas especies aumentan su tamaño o cambian de apariencia. Y aparecen los mamíferos. Y la histórica, en la que finalmente aparece el hombre. Y ahora los tres dominios de la naturaleza, que es la bacteria, que está conformada principalmente y en su gran mayoría por bacterias, tal como su nombre lo dice. Y las bacterias son unicelulares y prokaryotas, o bueno, los que conforman el reino bacteria. Son unicelulares, prokaryotas y no tienen núcleo definido. Al igual que las arqueas, que no presentan núcleo definido, o organulos. Y a la eucaria, que ya aparece en otras especies como la animalía, que son los animales. Entre la pongi, que son los hongos, la plantae, que son las plantas, entre otras. Y por último, a los reinos de la naturaleza. El primero es el reino monera, que es conformado por el dominio arquea y bacteria. Luego, seguimos al dominio protista, que está conformado por organismos unicelulares, como algas y microalgas. Luego, pasamos al reino punti, que está conformado por hongos, como por ejemplo los champiñones o el moho. Y que no pueden producir su propia glucosa, así que lo obtienen de otras especies. Luego está el reino vegetal, que son las plantas prácticamente, en las que está el árbol, las flores, el pasto. Y por último, al reino animal, en el que están, por ejemplo, el león, la jirafa e incluso el humano. Y pues, gracias por ver, profe. Póngame 100. Bueno, bien, por ver. Ahí hay varias cosas, digamos, que hay que decir las características de los seres vivos. Por ejemplo, los animales. Hay muchas personas que se confunden, digamos, creen que las anémonas son plantas, que los corrales son plantas. Y no, son animales, por las características que tienen. Entonces, hay que reconocer, por ejemplo, para que sea planta, por ejemplo, tiene que ser, su célula eucariota debe tener cloroplastos para el celular y formar tejidos complejos y órganos. Eso es una planta. Lo mismo pasa con los animales. Son células solo con mitocondrias, sin cloroplastos, que tienen membranas y pueden formar órganos completos y seres mucho mayores. Bueno. Dejámoslo en 100, porero, ahí. Gracias, profe. Delgado. Listo, profe, ya lo comparto. Vale. Vale. ¿Ya ves, profe? Ya. Las bacterias y células, Toma Regano Calero, profe Miguel Martínez. Eras geológicas. Las eras geológicas están divididas en varias eras. La adeana, donde no había vida, solo había fuego, lava, y básicamente es la tierra primitiva que planteó Oparín. La era arqueana. Aquí se habla de algunas bacterias, como las procariotas, que hacían fotosíntesis, otras que hacían fotosíntesis, como las cianobacterias. La protezoico, estas son las células eucariotas, o sea, las que son más complejas. Ahí hay tierra helada y seres multicelulares. Después vamos con la paleozoica. Aquí hay seres vertebrados, peces, reptiles, anfibios, conchas, plantas y plantas terrestres. Después vamos a la mesozoica. Aquí vivían los dinosaurios, como los tirerets, el velociorraptor, que básicamente ellos, o sea, no literalmente ellos, pero algunos, se pasaron a ser pájaros y lagartos. La cenozoica. Aquí hay ballenas, mamíferos, los primeros seres ovípedos y los primeros humanos. Aquí, profe, pues pueden ver más de cerca la imagen. Y pues, seguimos con los dominios. Los tres dominios. Los tres dominios. Los dominios son el de eucariota, el arkea y el de procariotas. Entonces, primero, el procariota. A este también se le conoce como bacteria o eubacteria. Como dice el nombre, está conformado de bacterias. Las bacterias son como, o sea, las bacterias son, pues, bacterias, como dice el nombre. Y después va la arkea. En estas, las arkeas se encuentran en volcanes, mares muertos y lugares fríos. Son prokariotas unicelulares. Y son prokariotas unicelulares, perdón. La eucariota. Listo. La eucariota. Son hongos, animales, plantas y protistas. Los hongos están conformados de hongos, algunos comestibles, algunos dañinos de animales, que son como los vertebrados, los invertebrados, los terrestres, los marinos, los aéreos. Y las plantas, que son plantas, árboles, arbustos, entre todo eso. Y el protista, que está hecho de protozoos, o sea, amebas, paramecios, entre otros seres unicelulares, como las algas y microalgas. Después profilamos con los reinos. No entendí, ¿cómo es que los reinos, ya los dijiste? Ya los, los reinos principales. Ya los acabas de decir. Existen varios tipos, varios reinos. Algunos son el reino animal, otro es el reino vegetal, el reino fungi, el protista y el monera. 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 Aquí acerco un poco la imagen propia. El reino de monera son las bacterias, el protista son los protozoos y las algas. El de los hongos son los hongos de moho, setas y las levaduras. No sé qué son, por ejemplo, si te lo da la verdad. Y los, el de las plantas, que está hecho de árboles, como dije anterior, y el de los animales, que son heterotrofos. Sí, profe, y para complementar un poco más, un segundo dato importante, que son las cinco extinciones masivas. Las cinco extinciones masivas en masa son, uno, la extinción del ordovicio silúrico, dos, la extinción del bebónico, creo que era, tres, extinción del permotriásico, cuatro, extinción del triásico jurásico, y cinco, la extinción del cretáceo terciario. La sexta extinción masiva ya está por ocurrir y va a ser la de varios animales, pero lo más importante que tenemos que saber de esta extinción es que va a ser por un humano. Porque esto es lo más importante, porque todas estas cinco extinciones que les nombré han sido por periodos glaciares masivos, agotamientos de oxígeno, impactos de asteroides y volcanes, erupciones masivas, y el impacto de un gran asteroide. Bien, listo, profe, esto sería todo. Listo, bien, de nuevo, excelente, cien. ¡Madeline! Doctor, profe, gracias. Señor. Te toca, Madeline. Ok. ¿Qué estás bajando? Bueno, así, el compartimiento de pantalla. No, eso no es. No, ya hay pantalla. No, no está en el profesor. ¿Ya la ves? Ya. No, no está en el profesor de asociaciones. Bueno, yo sí la veo. ¿Ya? Yo también. Ok, entonces, eh, la hora geológica, en el intento de integrar esto un poquito más. Bueno, primero, la era adiana, bueno, la era adiana es la tierra primitiva, de que es el principio de la tierra donde no había ningún seres vivos, ni nada de eso, pues hay un montón de volcanes. Luego, luego se... No lo escuchó. Madeline, ¿qué puntas estés, Madeline? ¿Cómo tío? Me silenciaste, me silenciaste. Bueno, eh, aquí, aquí están los primeros, eh, los seres unicelulares, ¿no? Pero en algunas células vivían mejor, pues, como en un grupito, ¿me entiendes? Y pues, pues, algo así surgieron como los organismos. Y pues, también se empezaron como a dividirse, y pues, eh, ¿qué edad? Y pues, ah, ¿cómo era eso? Bueno, y así, pues, ay, no, por un momentico, estoy nerviosa. Cada momento que estoy medio nerviosa, creo que soy nerviosa, pero ve. Pero, pues, la primera vez, ¿en serio? No sé, no sé por qué. Como, a ver, eh, no sé por qué estoy nerviosa, pero ve, es un momentico, es un momentico. Venga, yo explico este primero para si ya me calmo. Creo que es el que más, me tengo más confianza, ¿no? Y ya te sigo, ya te explico lo que está en el momento. Estoy nerviosa. Bueno, hay un tipo de ciencia, pues, de que se encarga de, de clasificar, de, como encontrar, clasificar a los seres vivos, ¿no, profe? Y, pues, el primero fue, ¿cómo llamaste? Aristóteles. Y, pues, fue como el de conocer a los seres vivos y, pues, los separó como en dos grandes reinos, ¿no? Que era el reino de la planta y el reino del animal, ¿no? Y, pues, Carlos Limeo, en el año 1753, pues, pues, él siempre lo puso como un sistema para clasificar o nombrar a los seres vivos, pues, tomando en cuenta, como son físicamente y el género, ¿no, profe? Y, pues, el número que sí se llamaba el sistema binominal. Bueno, no tengo muy claro qué es eso, pero después se desarrolló, bueno, se desarrolló por un microscopio, ¿no? Bueno, el tercer reino fue el reino protista, conformado, pues, por microorganismo, propuesto por, no me acuerdo cómo me llaman el señor, Herdes Hacker, algo así, un nombre todo rarito, ¿no? Madeline, una pregunta, ¿tú solo te llamas Madeline? ¿O tienes otro nombre? No sé, es solo mi nombre. Ok. Tu nombre, ¿cierto? Es mononomial, es decir, solo tienes un nombre. Ok. Hay personas como el profe Miguel Ángel, que es binomial, que tiene dos nombres, Miguel y Ángel. Ok. Tú eres mononomial. Eso significa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de especie, las especies son binomiales, es decir, Homo y Sapiens. Esa es nuestra especie, Homo y Sapiens, son dos palabras. Esos binómios. Ok. Y pues, el señor que te dice, en el año 1866, el inventor, en, no, digo, en 1938, Herbert, en Copeland, propuso un reino independiente, un reino normal, llamado, bueno, no normal, el reino monera, ¿no? Que es el reino como el de las bacterias. Y pues, la diferencia del protista al monera es que las bacterias, su tipo de célula, por así decir, es prokaryota, y los protosuarios, su tipo de célula es eukaryota, ¿no? Y perroga, el cuaitá, que era algo así. No importa, sigue, o sea, no importan los nombres. Lo que importa es el tema, mi amor. O sea, ¿cuáles son los tres dominios, Madeline? Para no alargarnos tanto y que los demás compañeros puedan pasar. No, ¿cuáles son los tres dominios, mi amor? No te preocupes, ¿cuáles son? Puede ser la planta, el animal y el de la materia. Esos son reinos, ¿listo? Los tres dominios son eukaryota, arquea y bacteria. Chao, ya, ¿listo? Y los reinos, ahora sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los reinos eukaryotas, mi amor? Creo que pues ahí es para el reino normal. Normal, no. No, ¿por qué nos alargamos mucho? Solo necesito saber si entiendes cuáles son los reinos. ¿Cuáles son los reinos eukaryotas? Creo que lo puedo ayudar. No, 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 no. ¿Cuáles son los reinos eukaryotas, mi amor? Ahí los tienes en la pantalla. ¿Por qué lo quitas? ¡Mabelen! ¡Mabelen! ¿Por qué los quitas, mi amor? No te preocupes, yo también estoy nervioso. Te estoy ayudando, mi vida. Quiero que saques buenas notas. Madeline, hola. Madeline, ¿qué pasó? Bueno, no sé, no te puedo poner la nota ahí, mi amor, porque así nerviosa y eso. Te estoy ayudando, somos amigos, todo bien. Bueno, tengo que seguir, Madeline. Ahorita, mira, vamos a ver qué hacemos porque la verdad creo que no entiendes cuáles son los reinos. Yo, profe. Borrero. Listo, profe, ya te comparto pantalla. Borrero, rápido que tenemos, solo media horita para que pasen los que quedan. Ay, yo, 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 yo. Bueno, hola a todos, es posible biología, curso sexto B, profe Miguel Martínez. Ya estás viendo, ¿cierto, profe? Sí. Bueno, primero voy a hablar sobre la tabla geológica. Lo primero es la era arcaía, arcaica, perdón, las plantas unicelulares, la era protesoica, la era palezoica, la era mesozoica. Ahora voy a hablar de los tres dominios. El primero es el bacteria, el segundo es el arquea y el tercero es la eucaria. Pues el primero es compuesto, pues como su nombre lo dice, de bacterias, ¿no? Bueno, la arcaía es compuesta por metanogénicas, alofilas y hipertermofilas. Y la eucaria es compuesta más que dos por las... Son hipertermofilas, porfa. Explícame ese término, por favor. No, no sé qué significa, profe. Bueno, cuando ustedes pongan algo, listo, puede que lo pongan. Pongan una imagen de algo que entienda, porque es que alguien, como el profesor Miguel, les puede decir, ah, bueno, pues si lo puso es porque lo entiendes, ¿sí o no? Hipertermofilas son aquellas bacterias... Bueno, digamos, en general, todas las arqueas suelen encontrarse en lugares extremos, con muchas y eso, con muchas temperaturas. En este caso, hipertermofilo, es que aguantan temperaturas muy, 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 muy altas. Si no sabemos los conceptos, pues todo bien. Pero lo que interesa a estas exposiciones es qué entendieron, saber qué entendieron. ¿Listo? Sigue. Bueno, profe, gracias. Y bueno, la eucaria es compuesto más que todo por animales y, pues, por las algas. Ahora voy a hablar sobre los reinos de la naturaleza. El primer es las arqueobacterias, que básicamente son microorganismos prokaryotas unicelulares que no tienen núcleo ni organulos. El moneda son prokaryotas, son seres unicelulares y son compuestos por bacterias. Las eubacterias son organismos telescópicos, microscópicos, que tienen células prokaryotas. El reino prokaryotas, son organismos eucariotas hechos por microorganismos unicelulares y gluricelulares. El reino fungi, bueno, son eucariotas y, pues, obviamente es el reino de los hongos y sus paredes son de, hechos por una equitina. El reino vegetal, el vegetal es compuesto, pues, como su nombre lo dice, por vegetales, plantas y unos alimentos como las frutas y etcétera. Y por último tenemos al reino animal, que, pues, obviamente es de seres vivos pluricelulares que tienen más de una célula y también es eucariota. Espérame un momento acá. Ya. Ahora voy a hablar sobre las cinco masivas extinciones. La primera es sobre un periodo que hubo un periodo glaciar que fue corto, pero fue intenso. El segundo fue el agotamiento de oxígeno en el mar. El tercero fue impactos de asteroides y que hubo mucha actividad volcánica. El cuarto fue por erupciones de volcanes que fueron masivas. El quinto fue por un impacto de asteroide. Y el sexto es el de el humano que está en curso. Ah, bueno, acá tengo la actividad de Eucaply. Y ya, profe, gracias. Bueno, Juanda, dejémoslo en cien. Profe, una pregunta. Bueno, profe, gracias. Lo de los apuntes, ¿hay que enviarlo en PDF o en imagen? Ah, si pueden en PDF, mucho mejor, por favor. Por favor. ¿Esta es la asignación de los apuntes? Ya estaba, claro. La puse como a la dos. Es de la asignación, sí. Profe, ¿ya está cuando hay plazo? Mañana a las doce y a las once y media de la noche. Ah, bueno, es que ahorita tengo en tren, entonces. Pues no, ¿cuánto te demoras tomando una foto y pasándola a PDF? ¿Dos minutos? No, profe, no. Se lo preguntaba. Ah, ok, sí, porque... No, profe, yo quiero exponer. Es que el levanta es yo. ¿Quién quiere exponer? ¿Quién quiere exponer? ¿Estás llamando? Yo digo esto. Yo, profe, yo quiero exponer. El tiempo es de usted. Ey, amigos, el tiempo es de ustedes. Si hacen ruido, no pasa a nadie. Y listo. Y ya. Y si se acaba la clase hoy, les quedan 30. Voy a hacer silencio. Estoy llamando por lista, muchachos. Estoy llamando por lista. Si no alcanzamos a pasar, ni modos. ¿Listo? Bien. Beto, ¿vas a pasar? Sí, profe. Entonces, espérame un momentico y comparto pantalla. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ahí ya estás viendo? Ah, ¿ya? ¿Estás viendo? Bueno, me dicen acá. Sí, mi amor, ya. Me dicen acá. La clase pasada, yo llamé a algunos amigos que no quisieron o no pudieron, no sé por qué, exponer. Ellos tienen 30. Me dicen, profe, si no alcanzamos la próxima clase, ¿podemos exponer? No. Si no es en esta, ni modos, muchachos. Los que yo ya llamé y que tienen 30, ni modos. Si no alcanzamos a pasar, ni modos. Profe, una pregunta. Digamos, los que se pusieron como yo, pero la quisieron otra vez, las que la quisieron hacer otra vez, ¿igual tienen 30? Si no alcanzan a pasar, sí, porque yo les dije. Y el tiempo es de ustedes. Entre más hablemos, más se acorta el tiempo. ¿Por qué? Digamos, llamo a los que quedan de lista. Y ahí empiezo a llamar a los que sacaron 30 para ver si quieren volver a presentar. Si no se alcanza hoy, ni modos. ¿Llamas por orden de lista? No coman tiempo, no coman tiempo. Siga, siga, siga la exposición. Bueno, biología, exposición, Daniela Beto Piña. Bueno, las eras geológicas. Bueno, la primera que vemos en rojo es la ADEANA, en la cual no habían seres vivos. Y en la ADEANA no existía vida en la Tierra. Era, por decirlo así, la teoría de Oparín sobre la Tierra Primitiva. Había volcanes y las lluvias, había lluvias muy fuertes. Entonces, las lluvias empezaron a crear los océanos y los mares. La segunda es la ARCHEANA, son metágenes prokaryotas, mejor dicho, bacterias. Y creo que presentan oxígeno en el aire. La tercera es la proteroestoica, que son células complejas, que son las células eucariotas. Después sigue la paleozoica, que es la era, la vida jurásica. Está, bueno, acá, ah, no me entro esto. En la paleozoica empezaron a salir la, bueno, la vida en la Tierra, como los, los animales y, bueno, los dinosaurios. En la mesozoica empezó a salir la vida jurásica. En la vida jurásica, que esta tiene tres etapas. Es la triásica, la triásica, la jurásica y la cretasia. Y la última es la triásica. Triásico-jurásico, sí. Y la última es la cenozoica o histórica, que ya empezó los mamíferos más grandes. Y la vida humana. Y la, los dominos de la vida. Bueno, profe, bueno, primero empezamos por las bacterias. Las bacterias son células prokaryotas. Las células prokaryotas son organismos unicelulares, sin núcleos. Dentro del dominio de la bacteria están las proteobacterias, las planobacterias y las hipertemolóficas. Después, la otra son las arqueas. Las arqueas son un grupo de microorganismos unicelulares, que no tienen núcleos ni órganos membranosos. Membranosos de membrana. Membranosos, perdón. Y el último es la eucariota, que está a diferencia de la arquea y la bacteriana. Es que, bueno, que a diferencia de la bacteria y la arquea, es que estas sí tienen órganos, sí tienen núcleos y órganos celulares. Y, por último, están los reinos de los seres vivos. Entonces, el primero está el protista, que son los organismos eucariotos, los cuales, como explicaba anteriormente, estos sí tienen núcleos. El reino homómera, que son unicelulares y prokaryotos, o sea, que son bacterias. Los hongos, pues ahí se encuentran el bug y el moho y otras bacterias, otro tipo de hongos. También están las plantas, como conocemos, los árboles, las hojas y el pasto y el resto de cosas. Y los animales, que son los animales mamíferos y los elefantes, las águilas, bueno, todos los seres vivos. Todos los animales. Y ya, profe. Bueno, bien. Ahora, rápido, porque no alcanzamos 100. Benítez. Profe, rápido. Ya te comparto, profe. Ya te acabo de decir 100, ¿no? 100, ¿no? Ah, no, no te escuché. Ay, profe, no. ¿Ya se ve, profe? Rápido, sí. Posición segunda, Vinicius, segundo periodo. Estas son las diferentes eras geológicas. La primera, la era adiana. Esta era una era donde solo había pura, cada descripción como la tierra primitiva. La era arqueana. Aquí se empezaron a juntar organismos. La era proteocía, donde ya se formaron unas bacterias o células. No tiene H. Las eras paleozoicas, donde ya se empezaron a formar animales acuáticos y terrestres. La era mesoína, donde aparecía... ¿Cuál es esa? Mesozoica. Ah, ya. Donde empezaron a aparecer los dinosaurios. La era cenozoica, donde aparecieron los diferentes tipos de animales que se conocen hoy en día. Y la histórica, donde aparecieron nosotros los humanos. Bueno, el cenozoico se caracteriza por los mamíferos principalmente. Aparece de mamíferos. Gobiernan los mamíferos más bien. Los tres dominios. Los tres dominios que hay son las bacterias, las archaea y las eucariotas. Tú estás prestando atención a las otras exposiciones, a todos les he corregido lo mismo. Y las eucariotas. En las bacterias se ve... En donde lo que hay son puras bacterias, como una mitocondria o un cloropasto. En la arquea... Y en la eucaria, hongos, mocosos, animales, hongos, plantas y más cosas. En los reinos de la naturaleza. El reino monera, donde están las bacterias. El reino protista, donde hay algas. El reino fungi, donde hay hongos. El reino vegetal, donde están las plantas. Y el reino animal, donde viven los mamíferos. La sal. ¿Listo, profe? ¿Listo? Bueno. Me moló ahí en 100 también. ¿Tú eres? ¿O esto es yo? ¿Benítez? ¿Benítez, profe? Sí, Benítez. ¿Benavíez? Presente. ¿Vas a pasar? Dime. ¿Vas a pasar? Sí, señor. Rápido, mi amor. Venga, profe, aquí ya te voy a compartir. ¿De hecho nos volvamos a conectar? Pues obvio, porque quedan muchos compañeros por exponer. Dale, tú puedes. Venga, profe. Vamos. Segunda evidencia de biología, estudiante de línea Alejandra Benavides, profesor Miguel Martínez, grados, estudiante de asignatura de ciencias naturales. Bueno, profe, las eras geológicas. Bueno, profe, en primer lugar está la ADN. ¿Adena? ¿Cuál es la ADN? ¿Cuál es la ADN? ¿Cuál es la ADN? ¿O será la ADN? ADN, perdón, profe. Ah, ya. Bueno, profe, ¿qué era donde no había vida en la Tierra? La, 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 arqueana, era donde, ¿dónde, qué, dónde? Ay, profe, si me olvides, me... ¿A qué suena? Arqueana, 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 ¿qué suena? Arqueana. ¿Sabes cuáles son los tres reinos de la, los tres dominios, perdón, de la naturaleza? Eh, profe, son la... ¿No? Ni idea. Bueno. Profe, no me lo sé bien. No, ninguno. Pero si está en la exposición, ni idea. Sigue, Lina. Dale. La arqueana viene de arquea, que son uno de los dominios arqueobacteria. Sigue. Bueno, profe, los... La proterozoica. Eh, profe, son, pues, las células complejas. La tierra... La que la... Profe, es que estoy nervioso. No te preocupes, pero yo no entiendo ustedes por qué se ponen nerviosos cuando han hecho exposiciones en todo el primer periodo. ¿Por qué? Sí, Lina, pues, sigue, sigue, sigue. Dale, Lina, tranquila, que yo te estoy ayudando, relájate. Más bien, dale rápido, que necesitamos que los demás compañeros también pasen. Ajá. Profe, profe, entonces es la tierra... ¿En cuál vas? En la proterozoica. Listo, ¿por qué se caracteriza de la proterozoica? Elin, ¿estás ahí? Mi amor, el tiempo apremia, mira, los demás amigos no van a alcanzar a pasar por tu tiempo. ¿Sí, viste? No, pero es que la verdad no estoy lista. ¿Y por qué no estás lista, mi amor? ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? Rápido. ¿Elina, en serio? ¿Los reinos tampoco? Hola, Elina. Profe, es que me puse nerviosa y... Bueno, mi amor, si no, pues sigamos con los demás amigos, que falta Ardila, Áñez y falta González, Rojas y Castillo. O sea, quedan cinco. Entonces, vení, pasamos a los otros. Mientras tú te calmas, respiras. Ardila, ¿vas a pasar? Sí, señor. Eso. Ahí estás viendo mi pantalla. Dale, rápido, mi amor. La tabla de iras geológicas son las etapas que tuvo la Tierra y en donde se empezaron a crear los humanos. Los tres dominios de la vida son eubacterias, que son un tipo de organismos prokaryota, que no posee un núcleo protegido por una membrana. Son seres unicelulares que poseen ADN en un único cromosoma circular. Y la célula eubacteria es la que tiene un núcleo definido y se encuentra material genético de ADN. La célula arquea no tiene núcleo y forma los tres grandes dominios de los seres vivos. Arqueas, bacterias y eubacterias. Los reinos de los seres vivos es el reino vital. Es toda la variedad de plantas que existe en el planeta. Reino fungi se encuentra en las setas, creo que son hongos, ¿verdad? Sí. Las verduras y el moho, siendo algunas comestibles y otras venenosas. Reino protista, lo único que los permite, suele tener en común, es que son animales, es que no son animales, no son plantas, no son hongos y muchos son unicelulares. El reino monera está compuesto principalmente por bacterias, las formas de vida más abundantes del planeta. Y el reino animal, sin todos los seres vivos que comparten características relevantes que los distingue a otros. Características como crear tejidos. 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 Gracias.